Bienvenidos a Dublín, Irlanda, vamos en camino al castillo de Dublín, creo que es por acá, vámonos. Muchos cafecitos, restaurantes, comida de la India. Pero no veo restaurantes de comida mexicana. Ya nos está cayendo la lluvia, pero es normal que llueva tan seguido por estos rumbos. A ver, para dónde nos vamos aquí. Para acá, o derecho. 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 A ver, no me deja para atrás. A ver, no me deja para atrás. No me deja para atrás. Vamos Vale pues ahorita le seguimos en el castillo